Bueno David, lo que bien nos agrapo con la victoria. La sensación es que te vas con un 4-0, un partido, al peor hizo el papel fácil, porque en general ha sido bastante superior al partido. Bueno, muchas gracias. Sí, pero no me voy con esa sensación de, no sé si es la exigencia tan harta que tenemos, estoy muy contento, no es un partido fácil, ni este ni ninguno, se está viendo todo el resultado que todo el mundo está compitiendo ahora, todo el mundo se está jugando mucho, pero no es la sensación, hasta la segunda parte, que podríamos haber estado mucho más fino con un balón, en el último tercio, más sencillo, hemos buscado siempre jugadas difíciles, y bueno, también entiendo que en primera parte, bueno, ellos han perdido mucho tiempo, creo que nos hemos metido un poquito en esa dinámica de que no lo que necesitamos durante el partido. Hemos dicho lo que necesitábamos, no ha costado, no ha costado, aún así hemos tenido ocasiones con la primera parte para ir al descanso con otros resultados. Pero bueno, contento, eso es bueno, que estamos exigentes, que ganamos 4-0, con portería cero, que metemos 4 goles, con más situaciones de poder marcar más goles, y que somos exigentes y que siempre queremos más. Pero bueno, contento por el equipo, ha hecho un esfuerzo magnífico, no es fácil como te he dicho, pero bueno, sensación de que podríamos haber hecho mucho mejor partido. Una vez que ha llegado el primer gol, digamos que ya se ha abierto un poco toda la historia, porque la primera parte, es verdad que parece que se ha perdido mucho tiempo, ha parado mucho el partido, pero a raíz del gol ya se ha acabado la historia. Sí, lo habíamos hablado, que era bueno adelantarnos lo más rápido posible, ha tenido BP varias, hemos tenido varias situaciones de poder haber adelantado antes del descanso, no ha sido, y después hemos hecho una marchita más, una marchita más, y eso te das cuenta desde el banquillo. Bueno, y contento, contento por todo, por lo que han salido de inicio, que han hecho un desgaste físico también muy importante, y lo que han salido en el descanso, con frescura, nos han dado un poco lo que necesitamos para el partido de hoy. Decías, el equipo es exigente, se mantiene la distancia con Pozo Blanco, se recortan tres al Ángeles Club Deportivo, son seis con el líder, quedan 12 puntos en el juego. ¿Soy en el equipo con asaltar la primera plaza? ¿Es difícil? ¿Se puede considerar que ya sois cuatro los que optáis por esa primera plaza? Soy siempre muy repetitivo, pero la verdad es que te puede ilusionar, te puede acercar, pero es difícil, quedan 12 puntos, quedan 12 puntos, estamos a seis. Nosotros pensamos en Ayamonte, a descansar, a disfrutar, y a partir de mañana pensamos en Ayamonte, un partido muy complicado, en un campo... Cartaya, perdón, perdón, es que he visto que Ayamonte ha ganado, estamos hablando ahí, Cartaya, y un partido seguramente que va a ser complicado, y nada, con ganas de que llegue el sábado, y va a ser un partido seguro muy difícil. Después si ganamos, pues veremos los demás resultados, pero como hemos dicho hoy, no nos vale nada mirar otros resultados si nosotros no sacamos el nuestro, hemos sacado el nuestro, y seguimos ahí en esa cuarta posición todavía, pero bueno, nos hemos acercado un poco a la parte de arriba, y bueno, contento por los tres puntos, y a partir de mañana ya preparar el partido del Cartaya. Bueno, el 13, digamos, el partido ya ha estado en una fase cómoda para vosotros, y ha podido debutar a Domi, como ha visto también al Chaval en los primeros minutos, y que implica también para el entrenador que un canterano debute con el primer equipo, ¿no? Bueno, nosotros ya hay muchos chicos que están viniendo durante todo el año, vienen miércoles, vienen jueves, siempre como hemos podido, ya debutó Jaime, hay muchos chicos que tenemos ahí pendientes para cuando nos puedan ayudar, que nos ayuden, nosotros contentos, con Domi, con todo, trabaja muy bien, Sadat también, y bueno, contento siempre que debute un chico de la cantera juvenil, y todavía le queda un año de juvenil, contento, así que espero que haya disfrutado, y nada, que los chicos de abajo nos sumen, nosotros hemos demostrado que cuando creemos que tienen que ayudarnos, lo hemos metido dentro, y bueno, contento por el debut de Domi, por los tres puntos, por buen partido, pero sensación de que puede haber hecho mucho mejor partido, y nada, a pensar a partir de mañana en Cartaya, que el sábado nos queda un partido muy complicado.